Pasa, por favor. Fernanda, solo quiero estar segura de que lo que va a ocurrir ahora con Joel es en serio, ¿verdad? Señora Charo, yo amo a su hijo. Y ahora sí estoy segura que nada se interpondrá entre nosotros. ¿Y se puede saber por qué regresaste? Eh, me olvidé mi computadora y tengo que hacer una investigación para una entrevista, sí, sí. Una, una, una entrevista. Hijito, alguien te está esperando en la puerta. ¿Ahí, quién, ah? Félix. ¡Ay, qué feroz, pues! Félix con F. Félix con F. ¡Ay, ay, ay! Este, 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 ahorita vengo. No, 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 no te muevas, ¿ah? No, tranquilo, ella se queda conmigo. Esperamos afuera y se brindan a carlos de a mi papá. Permiso. ¿Y? ¿Ahora qué me vas a decir? Montserrat, mis inseguridades han quedado en el pasado. ¡Otro perro con ese hueso! Perdón. ¿Por qué no vas a limpiar la terraza? Y de paso le aviso si la señora Charo vuelve a abrazar al doctor. No tiene que responderme. Su inseguridad está segura conmigo. Qué pena, no se va a poder ir hoy. ¿Por qué no? Porque justamente por mi abuelo, ¿ves? Que mi vieja quiere hacer ahí una celebración a lo grande. Ah, entiendo. Bueno, no importa, nos quedamos en las lomas y de paso me presentas a tu abuelo. Sí, sí, señor. Es más, ¿por qué no me lo presentes ahorita? Sí, sí, señor. ¡No, no, no, no! Usted se está abrochando de mi buena fe. Ah, otra cosa. ¿Me puede explicar qué significa eso de jarabito milagroso? Bueno, Charito quería una explicación a mi mejoría. Bueno, ¿y no le puedo inventar otra cosa? No. Ahora, Charo cree que yo hice un milagro. Usted le tiene que decir la verdad. Se la tiene que decir ahora, don Alejo. Lo debe estar revisando mi clon. Sí, debe estar ahí con sus miserias afuera. Pues no se sabe, ¿no? Es mejor porque no vamos a visitar a tu viejo. ¿A visitar a mi papá y para qué? Ah, ya, entiendo. Vamos, vamos. Procure no hacer más escándalo. ¿Me entendió? Se lo prometo. Quizás mañana o más tarde será Cuando te acuerdes de mí Quizás mañana o más tarde será Cuando te acuerdes de mí Quizás mañana o más tarde será Señora Francesca Todavía no he visto a la señora Charo Abrazando al doctor Churro Gracias por darme un informe que no te pedí Pero sí vi a la señorita Fernanda Muy cerca a Joel González ¿Qué tan cerca? Muy cerca Se miraban así No chopaban, pero se miraban así a los ojos Eso sí me preocupa ¿Quiere que vuelva a mi puesto de vigilancia? No me diga nada Le aviso al primer indicio De abrazo de agradecimiento Solo falta que yo haga caso De las tonterías de Montserrat Y mi psiquiatra me dijo ¿Por qué no vas a buscar tu felicidad? Y acá estoy Ay, qué bonitas palabras de tu psiquiatra Y qué bonito que Joel sea tu felicidad Y qué bonito todo ¿Y Joel? Ah, debe estar hablando con Félix ¿Sí? Ah, bueno, lo voy a buscar No, no, no Mira, tenemos más cosas que conversar ¿Te conté que mi papá está curado? Ay, sí, lo veo mucho mejor Aunque De la cabeza ¿Qué pasa con su cabeza? Pensó que yo era Fernanda Ay Mi papá Seguro que se confundió Sí En verdad sí Porque Joel me ha dicho Que con Fernanda no pasa nada Absolutamente nada No, no, no Mi hijo odia Esa chica Si por culpa de ella Ustedes se separaron Claro Claro Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sincilla, tierna, encantadora ¿Vas a seguir evitándome? ¿Ah? Hace 15 minutos te pregunté Por qué habías regresado Y no me dijiste nada ¿No te dije nada? No No, evitaste mi mirada Así Sí O albuceaste no sé qué cosa Te metiste en la bendita computadora ¿Qué pasó con el innombrable? Ayer te fuiste tan decidido No, no pasó nada ¿No? No ¿Y por qué estás aquí? Espacio Eso, eso Decidimos darnos un espacio Estuvimos toda la noche Sin detalles, por favor Conversando Y ahí Tomé Tomé la decisión Porque ella me rogó Que me quedara Pero yo creo que lo mejor Es que cada uno tenga su Espacio El mismo que debes tener tú con Rodolfo Entonces no se pelearon Ni te hizo ninguna cochinada Madre, por favor ¿Por qué no vamos a pelear? Si ella Ella me ama Ella solamente se ama a sí misma No, no, no Ella me ama Yo la amo Nos amamos Y no importa Cómo conjugue el verbo El hecho es que Estamos Estamos compenetrados Y estamos cañón Me voy al baño Espacio A otro perro con ese hueso Felizmente mi mamá Se tragó el cuento Ella no puedo decirle La verdad No puedo decirle Que pasé toda la noche En la puerta de la casa De Rubí Pero miren ¿A quién tenemos aquí? A Romeo Y Manolete ¿Cómo te va con la Rubí? ¿Y cuándo no la presentas? Me imagino que es un cuerazo Debe serlo Si lo tiene con esa cara idiota Sí, sí, sí Muchachos Pronto la van a A conocer Muchachos ¿Me prestan su silo? Bueno, si te atreves Es todo tuyo Gracias Sí, dale Conjubiaba Se le movieron los conchos Sí, sí Ese es un hombre enamorado Pero no es cualquier hombre enamorado Tiene razón, compadre Es un hombre enamorado Y feliz ¿Y por qué feliz? Porque es correspondido Él se muere por su flaca Y ella se muere por él Envidio al Manolo Somos dos, hermano Ya quisiéramos tener La sorda que tiene el Manolo Manolo, ¿qué tienes? ¿Te duele? No No es eso Es que Es que no sale Relaja Sí, sí Afloja el muslo Sí Las piernas Suéltala 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 Tóquete el ombliguito Sí, sí Muchas gracias, señor ¿Qué tiene? Muy amable Adiós Adiós Ay, no lo puedo creer Ay, Raúl Qué lindo que eres Qué romántico Me mandó flores Él es así Mamá Es tan lleno de detalles Es un romántico hermoso Pero te agarra que lo voy a llamar para agradecerle Ay, qué lindo que es Aló Ay, mi amor, gracias Gracias, ¿por qué? ¿Qué hice? Mi amor, no te hagas ¿Esas gracias son de agradecimiento o gracias de ironía? No, no, es gracias de gracias Están bellísimas ¿Quiénes están bellísimas? Tú sabes No, no sé Mi amor, si te sigues haciendo el tonto me voy a molestar La verdad, mi amor, no entiendo nada ¿Tú no me mandaste rosas? No Ay, no puede ser Mi amor, ¿quién te ha mandado flores? Ahorita te llamo Mamá No me digas Que esas rosas te las mandó No me digas